Es un defensor de la palabra escrita, su talento con las letras denota su amor por la literatura y por la cultura guatemalteca. Se trata del poeta Enrique Noriega, nacido en Guatemala en 1949. Estudió en la Universidad de San Carlos de Guatemala y en la Universidad Autónoma de México. Los reconocimientos nacionales e internacionales que le han sido otorgados por sus impecables obras lo convierten en un referente con títulos como O Banalidad, La Pasión según Judas y Lo que la Memoria Viste y Calza, entre otros, los cuales le hicieron merecedor del Premio Nacional de Literatura Miguel Ángel Asturias en el año 2010. Ha desempeñado oficios en la cartografía, investigación y una destacada participación como director de artes gráficas en la Dirección General del Diario de Centroamérica y Tipografía Nacional. Cuando esta entidad sacó adelante un proyecto editorial de 62 libros, todo lo anterior hace de su experiencia una joya. Bueno, indudablemente el trabajo que hizo cuando estuvo en la tipografía fue extraordinario, fue ese rescate de grandes voces de la literatura guatemalteca, no solo desde el siglo XX, creo que trabajó parte del siglo XIX, XX y le dio espacio a las voces jóvenes del presente siglo. O sea, también Quique ha sido, aparte de poeta, ha sido un gran animador cultural a través de su entusiasmo con la edición de los libros, sin duda. Como una muestra de admiración y respeto por tan destacada labor, el diario oficial y la casa editora estatal decidieron colocar el nombre del ilustre escritor a uno de los salones principales de la institución. Noriega no solo quedará inmortalizado en sus letras, ahora también formará parte de la historia de las instalaciones del diario de Centroamérica y de la tipografía nacional.